si que te tomaste que te tomaste pero que te tomaste cuenta que es eso tú eres andino tú eres andino de mérida de marihuitar estado súper bien lejos de aquí tengo una pasadita para que tienes ganado queso qué bueno cuéntanos como siguió para con un trago un que un trago no sé pero yo no traje nada ahorita aquí lo deje en la posada pero quiere seguir tomando estás destilando alcohol con el aliento mira estás destilando alcohol esos muchachos si tienen caña esos que vienen ahí esos son tomadores de ron y de aguardiente eso es lo que están ahí esos muchachos pero bueno tiene ese ese se llama jesús así como vio y le jesús dame un poco de ron dile si vale no qué pena dile se tiene se tiene a que no le dices mira eso el palo que necesita un favor de ti buenas tardes buenos días cómo están ustedes este se irrumpió anoche cómo está este se irrumpió hoy cómo está doña dile si me dijiste un favor para matar a este mal que tengo hoy dile un teguito de de pecanio de qué de ron este yo le dije que este era el hombre ah viene más allá bueno bueno nada yo sí sí buenos días buenos días ustedes que miran tanto que tanto miran hola vaquita mira que ya va que para una foto los me sentí остúdame un reading